Bienvenido a esta, la cuarta enseñanza de las cinco enseñanzas sobre los vínculos en la familia. Hoy quiero hablarte de la capacidad de tener pensamiento flexible. Es muy fácil limitarse, es muy fácil encapsularse, es muy fácil quedarte allí en la zona de tranquilidad. Pero la vida familiar merece que tengamos un pensamiento flexible. Existen tres tipos de pensamiento, el pensamiento cerrado, el pensamiento ambiguo y el pensamiento flexible. El pensamiento cerrado es dogmático, es categórico, es fundamentalista, es prácticamente inamovible. El pensamiento ambiguo es el pensamiento sin decisión, es el pensamiento cambiante, fluctuante, es el pensamiento que no permite una claridad en las decisiones. Y el pensamiento flexible es el pensamiento de aquellas personas que empiezan a ver perspectivas, que empiezan a conocer los puntos de vista y empiezan a ver de esos puntos de vista cuál es el que más favorece en la relación familiar. Una persona con pensamiento dogmático, cerrado, firme, categórico, dice no y es un no ineglociable, un no sin posibilidades. Un no que llega a pensar en el fanatismo, un no que llega a pensar en el autoritarismo, un no que llega a rayar prácticamente en la imposición a los demás. Un pensamiento ambiguo es complejo porque va a generar muchos conflictos familiares, cuando un día se decide una cosa, al otro día se piensa otra, cuando se da una decisión, cuando se pone una norma, cuando se toma una decisión en familia, se cambia constantemente, esa ambigüedad va generando conflictos en la mentalidad de los diferentes miembros de la familia. Y el pensamiento flexible es el pensamiento que tiene apertura desde sus valores, desde su creencia, desde su razón, tiene apertura a los demás puntos de vista para complementar, para alimentar o para promover el pensamiento mismo y el pensamiento de los otros. Esta es una gran herramienta de nuestras familias, el pensamiento flexible, urgente. Dios quiere que tengamos un pensamiento flexible como el de Jesús. Jesús era un hombre que no decía ni sí ni no. Jesús tenía las posibilidades, abría las posibilidades de la mente de quien le rodeaba para que pudieran experimentar que la vida tiene muchos matices, que los problemas tienen muchos matices, que las situaciones tienen muchos matices, pero que siempre podemos buscar el bien, el amor y la verdad en la familia y en la vida si empezamos a tener un pensamiento flexible. Pronto recibirás la próxima enseñanza. Te habló Alex Rodríguez. Nos encontramos en la próxima. Un abrazo y bendiciones.